Música Me expliqué la idea de que la gente lleve a cabo mis ideas. En realidad, yo dejé ir la idea, y como se sintió esa aprovechada, alguien la tomó y la usó creyendo que era suya. Y me dan ganas de decirle, eh, yo tuve primero esa idea, pero como no la patente, no la hice historia, no la escribí en un libro, no la hice canción, esa idea que yo creo que es mía, ahora alguien se la robó y la utilizó. Saltaste una idea al viento, la veo flotando aquí, no estaba para nada convencida de querer morir así. Flotó y flotó y dio mil vueltas hasta que por fin bajó en canción. Oh 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 Que fue un error dejarla ir Esta canción tiene perfume a voz Y ahí está mi error con las ideas Las dejo y muy rápido Ahora mismo, por ejemplo Yo creo que esta idea Que la gente toma las ideas Es la idea mía Pero no Esta idea sobre las ideas Ya existe